Seguimos hablando con el ingeniero Ferreira acá, hablando un poco del tema del ANDE, su paso por el IPS también. Quiero, perdón, porque te interrumpí, ingeniero, por el tema de la pausa, así que voy a poder retomar lo que nos estabas explicando. El tema de tarifa en la ANDE siempre estuvo aquejado por necesidades recaudatorias. La tarifa siempre se asoció a una necesidad de recaudar. Creo que eso hay que cambiar y hacer que la tarifa esté más asincerada con los costos de la ANDE. Nosotros tenemos tarifas innecesariamente caras en algunos puntos, otras cuestiones que no le facilitamos a nuestros clientes. Entonces, básicamente creo que hay cinco puntos que hay que tocar. Primero, la tarifa social, lo más importante. Nosotros no podemos seguir peleándonos con 300 mil familias sociales sobre que le cortamos, que se colocan negros. Y vos sumas todo eso y no es ni el 1% de los ingresos de la ANDE. Entonces, nosotros, gran parte del esfuerzo que hace la ANDE para ver el hurto, para combatir la morosidad, es un esfuerzo increíblemente grande para casi cobrar nada. Y encima, gastamos nuestra concentración en los temas más importantes. Entonces, eso hay que mejorar. Claro, no sabes ni siquiera cuántos transformadores tienen que poner porque se te cuelga a la gente. No, el transformador se quema porque alguien se colgó y se colgó mal. Vos estás tratando de colgarte y al colgarte, ponés en cortocircuito dos fases. Eso deja sin luz todo el barrio. Quema un transformador o lo que sea. Y el daño... O sea, no concentrarse en combatir la ilegalidad y formalizar, digamos. Lo que pasa es que hay un error, a mi criterio, de creer que solamente el consumo determina si alguien es o no sujeto de algún tipo de auxilio tarifario. Y puede ser que vos, en tu casa, seas una persona de muy pocos recursos y tengas 10 personas habitando en tu casa. Y yo vivo solo. Y a lo mejor yo consumo 300 kilovatios hora y vos consumís 300 kilovatios hora o 400, entre 10. Y vos no sos sujeto de la tarifa social y yo sí. Porque sobrepaso el... Claro, pero yo vivo solo. O sea, nada de eso tiene en cuenta. O sea, hay muchas... Sí, estamos trabajando con el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. También ya fuimos a hablar en diputados. Queremos cambiar el concepto de tarifa social. Hacer que realmente vaya al que necesita. Estamos en el caso del barrio San Francisco. El barrio San Francisco hoy en día no califica para estar en tarifa social. Si ellos no califican para estar en tarifa social, ¿por qué fueron sujetos de semejantes...? ¿Por qué se les hizo una casa? ¿Por qué se les hizo una casa? ¿Por qué se les hizo tanta instalación? ¿Por qué tantos si no son...? Si son sujetos de un auxilio social, y bueno... Que tengan. Que tengan. O sea, falta algo ahí. Hay algo que estamos errando. Pero ya encontraron el camino. Sí, estamos... Pero esto va a ser un poco largo, porque también hay que conciliar las cuestiones. Otro tema. Una persona, una familia que está dentro del mismo primero de los cinco... Una persona que está en tarifa social no puede salir de tarifa social, por ejemplo, cambiando de cocinar a carbón a cocinar con algún equipo eléctrico, porque inmediatamente sube su consumo y le sacan de tarifa social. Algo que debería ser una política de Estado. Entonces, tenemos que tocar la tarifa social. Segundo, todos los que están en potencia contratada, completos. Nosotros con ellos somos muy severos. Un día ellos salen de... Del límite. Del límite. Y se les castiga por todo el mes. Nosotros, antes de ayer, salimos de nuestro límite con Itaipú. El día de mayor consumo histórico de todas las Andes, salimos de nuestro límite contratado y, como máximo, Itaipú nos cobra un día. Entonces, ¿por qué si nosotros... Y la Andes es mucho más dura. Y la Andes... ¿Por qué nosotros, cuando salimos, a nosotros nos cuesta un día, pero cuando sale un cliente nuestro le cobramos 30? No es muy justo. Perdón, vos te voy a interrumpir únicamente y no te voy a dejar hablar de desarrollar todo porque se nos acaba el tiempo, pero me pareció tan interesante lo que dijiste con respecto al tema de las cocinas, por ejemplo. Para hoy estás importando gas. Y mi pregunta es, ¿se puede todavía tener ese país de cocinas eléctricas o ya se lo pasó ese tema? No, no, no. Yo creo que eso sí o sí se viene. Nosotros tenemos que ser un ejemplo en todo lo que sea... Pero entonces no le cobro un remate a la gente con la tarifa. Claro, tenemos... Por eso otro de los temas es tener una tarifa binomial donde a vos se te cobre a cierta hora menos y a cierta hora más. Inclusive podemos comenzar que sea optativa. Por ejemplo, acá en el estado de Paraná, ellos todavía están... La binomial es optativa. ¿Qué violar la ropa de noche? Sí, que sea fuera del pico de consumo. Después de las 18, 19. Porque a muy corto plazo nosotros no vamos a poder cambiar toda la red para estar de acuerdo con la expectativa de buen servicio que tiene la gente. Entonces lo único que podemos hacer es que la gente nos ayude. ¿Todavía es viable ese país con casas más, con más electricidad que combustible fósil, con medio de transporte eléctrico o ese país ya...? No, ese país va a venir. ¿Va a venir? Va a venir. Porque a lo mejor... Yo recuerdo el ingeniero Rodríguez, Kencho Rodríguez. Kencho. Apocalíptico. En el 2020 no va a dar más abasto nada, no vamos a tener más energía. No sé si es tan grave la situación. Bueno, en el 2037 hoy en día más o menos es la expectativa de que nosotros acabaríamos con nuestros actuales recursos energéticos de Itaipú. 2037. Más o menos, depende de cómo sea la tasa, puede ir a 2040, puede bajar a 2032. Pero más o menos por ahí. Pero en esa década va a ocurrir. Entonces hay que prepararse también para eso. ¿Y eso quiere decir...? Pero eso, hoy en día hay muchas otras alternativas. Si la persona ya tiene consumo eléctrico, también puede poner paneles solares, como el caso mismo que hay ahí en San Francisco, que mencionamos más temprano. Hay algunos locales que están con esa práctica. Los alumbrados públicos que vienen del aeropuerto para acá tienen su panel solar. Esto es algo que también se viene. Todo lo que tiene... Ahí se mataron, ingeniero. Mira, Ferreira Tibbs. Simpático con sus hijos. Pero es que esto es muy importante y por suerte se hizo tan viral. ¿Te molesta en lo personal? No, porque realmente me agrada que se haya instaurado un debate sobre si uno tiene o no que economizar energía. Al corto plazo, lo único que a nosotros nos salva es lo que se llama gestión de la demanda. No de la oferta. La gestión de la oferta es pongo más cable, pongo más transformadores. Pero eso tarda tres años como mínimo. Digo, mínimo. Este verano, a finales de este verano, vamos a comenzar a trabajar en Asunción. Y vas a ver lo que se va a que dejar la gente cuando cambiemos los cables. Porque necesariamente tienen que dejarla un ratito sin luz. Y entonces van a sufrir, toda Asunción y alrededor van a empezar a sufrir para hacer un cambio que va a tardar tres años aproximadamente de tipo de conductor. Entonces, el hecho es que nosotros podamos empezar a colocar el tema de que uno tiene que cuidar el medio ambiente, que uno tiene que colaborar con los prestadores de servicio. Porque si todos nos ponemos a consumir al mismo tiempo, y eso sucedió antes de ayer, ¿verdad? Y se queman los transformadores, se quemaron 17 transformadores esa tarde. 17 transformadores, ponerle a 20 millones de guaraníes en promedio cada uno, más el cambio, bueno, entre todos hemos desperdiciado unos 400 millones de guaraníes aproximadamente. En un día. Hay planes de más generación de energía del tipo hidroeléctrica o viento, todo lo que sea. Pero lo que pasa es que no es rentable en nuestro país todavía porque la energía que tenemos de Itaipú principalmente y de Acaragel es muy barata. Entiendo. Es muy barata. Entonces, vamos a colocar energía solar a 50 dólares el megawatt hora, Itaipú te lo vende a 27, Acaragel sale 12. Entonces, la ANDE no va a comprar. ¿Y nos deberíamos empezar a pensar para ese hipotético caso de que se agote el recurso? Sí, deberíamos, pero si lo comenzás muy pronto, si lo comenzás muy pronto, ¿quién te va a comprar eso? Nosotros no tenemos problemas que alguien lo compre. Lo que no queremos es que ANDE compre. Pero ANDE tiene monopolio para esto, ¿verdad? No, nosotros podemos liberar. Pero ¿quién va a comprarle? Si yo te ofrezco energía. No, lógico. Yo produjo a 50 y te quiero vender a 70, 80. Y la ANDE te vende a 50 o a 60, vos no vas a comprar. No, lógico. Entonces, este es un mercado que tiene que ser desarrollado. Creo que los vecinos tienen que colaborar en este tema, porque ahí sí hay mercado que necesita generación. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar un nuevo parque de generación, ya sea eólico, ya sea solar, ya sea más hidroeléctricas. Y esto tiene que ser vendido en algún lugar. No va a poder venderse en el mercado interno, tiene que venderse afuera. Ingeniero, cuando termine tu función en ANDE, en este cargo que tenés, que será con el fin del gobierno de Marlados y todo, sale bien. ¿Con qué te gustaría irte? ¿Con qué sello de gestión? ¿Con qué cambio que hiciste? Donde tú siempre hago un cambio. ¿Qué te gustaría dejar como marca? Primero, una mejora notoria en el servicio eléctrico. Esto que vamos a sufrir este verano, y con bastante seguridad los siguientes dos veranos, pero ya menos, yo espero que ya no suframos en el último verano que voy a estar a cargo y en el penúltimo. Nosotros tenemos que mejorar notoriamente nuestra capacidad de servicio y la prestación en calidad que le damos a los clientes. Ese me parece que tiene que ser el legado. Y segundo, muy cercano a eso, en base a eso, nuestro rol en los siguientes años es poner un escenario favorable para que aquellos que negocien Itaipú puedan decir yo puedo traer inversionistas a mi país porque hay calidad en el servicio eléctrico. Porque con la calidad que hoy estamos, donde estamos entre los últimos tres de Latinoamérica en percepción de la calidad del servicio, ¿quién va a venir a invertir en empresas que requieren energía eléctrica? Entonces, no podemos nosotros ganar esa ayuda del sector privado que puede usar nuestra energía eléctrica y generar empleo decente si nosotros no tenemos cierta calidad. Ingeniero, mil gracias por haber venido. Se nos acabó el tiempo. No, gracias a ustedes. Muy interesante todo. Nos quedamos con un montón de cosas y archivos tuyos que iríamos a hablar, pero será otra ocasión que te invitaríamos de vuelta. Ok, excelente, no hay problema. Gracias. Cerramos nuestro programa. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos.